Hoy vamos a hablar sobre el multiplicador 30 de septiembre. La última que Karina se salió porque vamos a hablar sobre un poquito sobre los aliados. Ok, primero lo que le voy a informar es que en los meses que quedan de año es impulsar lo que es el... Se está viendo la pantalla allí. Oriento a las páginas, ok. En esta, aquí, desde hoy en adelante el que haga una nueva inversión dentro de la plataforma va a recibir la misma cantidad en el minador en la nube, ok. Eso quiere decir que si yo invierto como el poder de minado, ok. Una de las ventajas que va a tener este poder de minado es que lo que eso se... La ganancia que genere este poder de minado lo voy a poder enviar a mi capital de trabajo para aumentar mi capital de trabajo mes a mes. O sea que si esos 10 dólares me dieron una ganancia de 2 dólares, yo puedo agarrar esos 2 dólares y enviarlo al capital de trabajo del multiplicador y eso me va a aumentar mi capital de trabajo dentro del multiplicador. Esto es un beneficio porque eso va a ir aumentando tu capital de trabajo y a la vez va a ir aumentando tu ganancia. Tres meses que quedan del año, participaciones, va a poder lanzar los dados y aumentar su capital de trabajo que está teniendo el Bolívar frente al dólar, un sorteo de medio dólar y un sorteo de un cuarto de dólar. Entonces, naturalmente las ganancias van a variar de acuerdo al precio. Esa herramienta que tienen ahora en sus manos como es el minador de hecho. ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene preguntas sobre esto? Vamos a ver qué opinan ustedes sobre esto. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? A medida si tú vas, por ejemplo, a los juegos y haces un trabajo en los juegos y se te carga, se te va a cargar en los tres minadoras al mismo tiempo. Perfecto. ¿Y cómo me registro en la parte del entretenimiento? No sé si tú ya vieron el video de los aliados que se mostró. Ah, bueno, ahorita les explico otra cosa, que ahorita es más fácil entrar a la página de entrenamiento. Ok, sí, ayer yo vi el video, pero que se colgó del... Exacto. Y se colgó un nuevo video del multiplicador, pero se está haciendo uno mucho mejor, ok. Las cosas se están poco a poco mejorando en cuanto a esto de los videos. Se está explicando mucho mejor todo. Pero lo importante... Y una pregunta... Ah, lo que quería decirle es que se va a guindar hoy esta noche un video sobre el minador, ok. Dime, Deyanil. Ah, perdón, perdón. No, que quería preguntar, ¿cuál es el proceso o qué pasos tengo que dar para pasar ese saldo activo del minador en la nube a capital de trabajo del multiplicador? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo hago eso? Va a haber un botón así como lo hacen, por ejemplo, con los dados, que hay un pequeño formulario. Por medio, van llenan ese formulario, en lo que ese formulario no empie, tu saldo va a estar en el multiplicador. Ok, ¿y cuándo está activo eso? ¿Cuándo lo puedo hacer? Después te monté en el video. Ok, perfecto. Pero acuérdense que en el minado, igual los créditos que va a dar el aliado, ahora los voy a pedir también para el minador. Por ejemplo, hoy yo voy a pasar el saldo activo que tengo, lo voy a reinvertir completico. ¿Aplicaría en este caso para lo que estamos hablando? Este es una reinversión, sobre los nuevos capitales, o sea, sobre las nuevas inversiones. Ok, perfecto. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Yo tengo unas preguntas, yo estoy aquí de nuevo. Aleluya, hermana. Este, ¿cuándo van a poner el link para registrarse, para que el minado se relacione con las actividades de entretenimiento? No sé si ya lo respondieron. Después de que montemos el video. Ok. Este, ¿cuándo ponen la cajita para descargar por Bitcoin? Ah, es importante, pero ya va, no, no teme adelante, ya vamos para allá. Ok. Es bueno, informar también que ya hoy están cargando todas las participaciones que habían comprado las personas que estaban registradas. O sea, no, no nuevos participantes, no, sino, por ejemplo, si Karina tenía 10 participaciones que había comprado, eso se lo están montando hoy, ¿ven? Y el saldo de los dados también, esos dados que estaban relegados, o los que los habían lanzado antes, antes de que estuvieran automatizados, también los están montando hoy. O sea, que mañana si ustedes revisan su saldo, van a tener las participaciones y lo que les toca por los dados. Excelente, muchas gracias. Ok. ¿Qué otra pregunta? No sé si ya le reportaron que a Bárbara le aparece, a Bárbara o a Paola, le aparece como patrocinador Mayela, pero para qué tiene ahí. Bueno, eso lo solucionó ahorita. Antes de terminar la reunión lo solucionamos, Karina, ya solucionamos la oposita anterior. Ahorita lo que voy a mostrarle es esa pregunta que hizo Karina, de los aliados comerciales, el mercado de compra y venta de criptomonedas. Ok, vamos para allá. Si yo voy a la compra y venta de criptomonedas, vamos a conseguirnos con esto que está apareciendo en este momento. Aquí ya aparecen en ese mercado las criptomonedas que yo voy a poder negociar en la página de Karina. Ok, está el Bitcoin, está el Ethereum, Bitcoin Cash, Dash, Joyecoin, Litecoin, Zen, Ethereum Clásico, Ethereum Plata, Ethereum de Oro y Ethereum Cash. Estas son todas las monedas que yo puedo negociar dentro del mercado del aliado comercial de Karina Casanova. Aquí se me va a reflejar, ok, cuando yo pida, yo apertura de una cuenta en un aliado, se me va a reflejar naturalmente la apertura de esas cuentas, se me va a reflejar el puesto que estoy ocupando en el minador, en el multiplicador. Pero también a la vez que yo voy a recibir unos étrios, un bono en ético, ok, con la misma cantidad con la que yo haya aperturado esas cuentas. Eso lo van a poner a la vista inmediatamente y va a estar aquí en este listo. Es responsabilidad del aliado, luego que recibe, del seplujo de caja que está recibiendo por aperturas de cuentas, entonces comprar esos étrios y depositarlos en la cuenta donde la persona ya ha dicho que le depositen, o sea, la cuenta registrada de la filia, ok. Entonces aquí aparecen esos étrios que están a la venta y aquí aparece cuando se realiza la compra, ok. Ahora, si yo quiero comprar Bitcoin, quiero comprar otra moneda, yo lo que tengo es que darle aquí, ¿verdad? En este enlace se me abre un formulario, como ya todos los formularios que conocemos. Conocemos, lleno lo que ese formulario me está exigiendo y lo envío y ese saldo en Bitcoin, Ethereum o cualquiera de las criptomonedas que están aquí van a aparecer en una cuenta que cada persona, una cuenta individual que cada persona va a tener en ese aliado. Naturalmente aquí en el aliado todavía no hay, el único que está registrado soy yo, todos tienen que registrarse aquí donde están todas las personas que aperturen cuenta en el aliado de Karina y van a aparecer aquí en este ítem, ok. Si yo le doy allí, me va a aparecer una página donde me va a requerir una contraseña, que eso lo van a recibir por correo. Si yo me meto, voy a ver y aquí me va a aparecer, ok. Todo el saldo que yo tenga en todas las criptomonedas que yo haya adquirido, me va a aparecer un gráfico con los movimientos de las compras que yo haya realizado y me va a aparecer mi minador, ok. Y aquí este minador es de donde yo voy a poder pasar mi dinero a el multiplicador, ok. Aquí va a aparecer dos enlaces para enviar el saldo que yo quiera enviar al minador y por aquí también voy a poder enviarle saldo a otras personas. Por ejemplo, si yo tengo Bitcoin y yo quiero venderle Bitcoin a otro de la red, lo va a poder hacer por aquí. Aquí está donde voy a poder comprar y voy a poder vender los saldos en criptomonedas que yo tengo dentro del aliado comercial. ¿Preguntas? ¿Por dónde me debo registrar para tener ese usuario, para entrar a esa parte? Aquí en donde dice compra y venta, abres allí y aquí hay un enlace que dice registro. Ok, ya lo vi. Ok, ahora más tarde lo conecto. Otra cosa que tiene la página es que tiene un resumen del mercado. O sea, que si yo me meto aquí, me va a dar un resumen de las criptomonedas, o sea, el comportamiento que ha tenido desde enero hasta la fecha. O sea, yo puedo ver el comportamiento y tomar una decisión para comprar el activo. Ok, yo estoy hoy por cancelar el crédito. O sea, por abonar, por abonar completo. Pero fui a buscar la cuenta del señor Carlos Rito y no sé bien dónde indicarla. Los créditos tienen que, ya te voy a enseñar cómo vas a pagar los créditos. Los créditos sí se los tienen que pagar a la plataforma porque los créditos los otorga en este momento en la plataforma. Ok, entonces, yo te digo ahorita cómo vas a cancelar. ¿Qué le parece? Ok, cuando la persona abre la cuenta es con el aliado, es la cuenta del aliado. Pero cuando el crédito es la cuenta de Deep Link. Es correcto, es la plataforma. Es correcto. ¿Qué le parece esto, Karina? ¿Qué te parece? Yo lo había visto, estaba bueno. Lo había visto en el video y me metí a chusmear un poquito y estaba muy bueno. Estaba interesante. Está bien chévere. Pero la felicitación. Es correcto. Mayela, ¿qué opinas tú? Me parece que está buenísimo. Lo felicito. Tiene bastantes funciones ya activadas. Es muy interactivo. Lo que sí es eso, estudiarlo. Entiendo como que el todo. Ya después, ya hay de paso por paso como entendiendo cómo funciona, cómo puedo pasar de hacer los intercambios.